Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Y he avanzado un poquito con la construcción, ahora os lo voy a enseñar Este agujero en el techo lo he hecho a posta para enseñaros Una cosa ahora, jeje, pero lo primero Ahora justamente es de noche Y veo un montón de enemigos desde aquí Así que vamos a dormir, voy a hacerme unas herramientas Nuevas porque me las he gastado todas Avanzando un poco con algunas cosas que ahora Os comento Y una vez tengamos nuestras nuevas herramientas Vamos a salir A echar un vistazo y a ver si podemos coger cositas Que nos hayan dejado los enemigos De momento sé que mi gatito Lou está ahí fuera protegiendo la casa Pico tenemos Así que, no sé, vamos a comprobar Que también esté en buen estado, chicos De hecho me voy a hacer unas tijeras también Tijeritas, tijeritas Voy a recortar el pelo a un creeper ¿Me dejará? No, no lo creo Las tijeras las dejo aquí de momento, chicos Bien, ahora sí Vamos fuera Aquí no hay creepers porque está mi gatito Lou defendiendo la casa Pero el resto de enemigos Que estaban por aquí seguramente que han muerto Vamos Lou, acompáñame en esta aventura Vamos a matar unos creepers Lou, espántale 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 Me encanta espantar creepers, chicos A ver si nos revienta Y no me estropea toda esta zona de De la entrada de la casa Que ya sabéis que la estamos preparando Para hacer un montón de construcciones Que vamos a hacer por aquí Y he visto otro No te vas a escapar, señor creeper Tú vas a caer, baby Ven aquí, ven Aquí con mi gatito Lou Que aquí te tengo a tiro, machote Ven, ven Toma, crítico Y otro, y otro Quiere otro Ahí está Bueno, chicos Menuda diversión Aquí matando un poco en la entrada de la casa Ya sabéis Que por aquí salen un montón de enemigos Fijaros Flechitas y huesos Perfecto Esto nos viene bien Hay un señor cerdito Una señora oveja negra Eh Siempre te dicen Eres la oveja negra de la familia Pues aquí está la oveja negra Por fin la conozco Deberíamos de empezar a hacer también el tema de las granjas Que lo haremos Pero en principio, chicos Vamos a seguir avanzando con la casa Me gustaría terminarla en el día de hoy Y creo que Vamos a poder Fijaros donde hay un hueso, chicos O sea, los esqueletos hacen aquí Montañas Y se suben unos a otros Y al final se mueren ahí En fin Os enseño lo que he ido avanzando Y las cositas que tengo preparadas para hoy Y enseñaros lo que es el giro de las escaleras Que es lo último que nos quedamos haciendo el otro día Y fijaros, chicos Como ha quedado el giro He avanzado un poco Y he hecho Terminado un poco la zona de la escalera Fijaros esto El hueco este Ahora os explico para qué es Y Lo que es la subida Fijaros, chicos Lo voy a hacer lentito Para que se vea que hay mucho espacio Que el giro está bastante bien El techo creo que también Lo he dejado a una altura bastante buena Eh Todo el tema este de las antorchas Iluminación Es temporal, chicos Vamos a poner Seguramente que unas lamparitas O piedra brillante Seguramente Y por aquí, chicos Llegaríamos a lo que es la segunda planta Toda esta zona Chicos, que veis Estaba llena De bloques de arena Y de piedra Pero esto lo he vaciado Para que nos sea un poco más fácil Seguir con la construcción Durante el día de hoy Por lo tanto Pues es un poquito de trabajo Es un poco pesado Pero es fácil Así que Bueno Simplemente eso, chicos He vaciado esta zona Que ya había vaciado un poco Os lo comenté He tardado un poquito Pero queda muy bien Y ya veréis que fácil Vamos a terminar la segunda planta ahora Eh Os tengo que enseñar el hueco Ese en el suelo O en el suelo O en el techo De la primera planta Este hueco que hay aquí Si os fijáis Lo que sería el techo De la primera planta Y el suelo De la segunda Tiene un espacio De dos bloques Entre ellos Porque esto es lo que os decía De hacer como una especie De falso techo Realmente El techo de la primera planta No es el suelo De la segunda Y ahí está la magia ¿Para qué vamos a dejar Esos bloques ahí? De momento Ni siquiera he hecho el hueco Simplemente os quería enseñar Cómo iba el tema de la altura ¿Para qué dejamos este espacio? Pues simplemente aquí En este espacio La idea que tengo Es hacer algún tipo De mecanismo de piedra roja Para iluminar la casa De hecho Hay alguna Alguna idea por ahí Que tengo Que me gusta bastante Ahora Ahora os lo voy a ir comentando Y lo que vamos a hacer Es ir tapando esto Chicos De momento Como os digo Ni siquiera vamos a dejar El hueco hecho Porque lo haremos En el momento Que nos venga bien De momento Nos centramos en lo que es la estructura Y creo que madera Por aquí tengo Millones de trocitos De madera Vamos a ver Voy a organizarme un poquito esto He talado un poco más de madera Para que en el día de hoy Tampoco nos pongamos a talar árboles Y avancemos un poco más Así que Menos cosas de las que preocuparnos hoy Lo que sí he hecho Es talar tres o cuatro árboles Por lo menos Entre la madera que cogimos el otro día Y esta No es demasiada Y seguramente Que nos haga falta un poquito más Chicos Pero bueno Para ir avanzando Yo creo que nos va a venir bien Entonces El suelo Lo dejamos aquí Pero Esta Zona Si que vamos a taparla Porque sería la pared De la zona de las escaleras Así que seguimos avanzando Lo que os decía O la idea que tenía Para Para esa zona Para la zona Del falso techo De la primera planta Era hacer un sistema De luces Con Con lámparas de piedra roja Que No sé Me gustaría hacer un sensor De día y noche Y que las lámparas Se encendieran de noche Creo que puede ser Un poco aparatoso Hacer un sensor De día y noche Por aquí Pero me parece Una gran idea Chicos Espero que a vosotros También os guste La idea Y luego ya veremos Si la hacemos ¿Cuánta altura Le dimos al piso De abajo? Porque me gustó bastante Vamos a ver esto Y vamos a hacer un techo Más o menos Acorde con eso Son tres de altura Cuatro, cinco No, realmente son cuatro Vale Vamos a ver Cómo tenemos aquí la altura Y en realidad Aquí tenemos tres El techo va a quedar Un poco más bajo Quizás podíamos subirlo Un poco Voy a subir el techo Un bloque más Entonces toda esta zona La vamos a cambiar El sensor de día y noche No es muy difícil Chicos Hace tiempo Vimos un tutorial De cómo hacer el sensor De día y noche Para Para hacerlo sin aldeanos Por supuesto Porque aquí Con aldeanos Chicos No creo que podamos Hacer el sensor Pero igual No requería mucho Lo único que necesita Espacio El sensor de día y noche Ocupa un buen hueco Así que seguramente Que si lo hacemos Lo tengamos que hacer En el tejado Sobre Digamos Fuera de la casa Y todo Porque no quiero Poner el sensor de día y noche Dentro de la casa Porque quedaría Porque quedaría super feo Y ocupará un montón De hueco Y eso Pues no No puede ser Chicos Vale Vamos aumentando por aquí Uno más Y aquí vamos a poner Nuestro techito Vamos viéndolo Esto Como sabéis chicos En este survival Estamos dándole un poco más de caña Al tema de la construcción Pero es algo que normalmente En ningún survival Hemos hecho Así que simplemente quería Hacerlo diferente En este survival Muchas veces no nos dedicamos Tanto a la construcción Ya sabéis Y vamos un poquito más a saco Pero En este survival Quiero hacer una casa muy chula Y de hecho No solo una Sino que varias Así que Cuando vayamos avanzando Iremos haciendo Un montón de construcciones Tengo pendiente Hacer el tema De De una mansión de nieve Así que Lo haremos Lo haremos en cuanto podamos Vale Esta zona del techo Fijaros que va a quedar Super alta Así da una sensación También de bastante espacio Y por aquí Vamos a ir tapando todo Y ya esto sería El techo de la segunda planta Y yo creo que va a quedar Un espacio razonable Luego le pondremos Lo que es el reborde también Y esto Es pared Toda esta zona que hay por aquí Es lo del falso techo Pero esto va a ir todo tapado Por aquí no No vamos a hacer nada Porque esto Digamos que estaría fuera de la casa De hecho voy a poner por aquí bloques Para saber que por aquí No vamos a hacer mucho Y como os digo El falso techo Pues lo utilizaremos Cuando nos venga bien Así que hay que cambiar un poco La zona del suelo Porque por aquí No he quitado aún bloques Pero bueno Lo vamos haciendo poquito a poco Chicos Bien eso sería pared Y esto La zona del techo Vamos avanzando Sí que Y como también os comenté Yo creo Vamos a cambiar seguramente El suelo que pongamos ahora En la segunda planta Por lana Más adelante Pero bueno Creo que en esta casa Ya no nos centraremos tanto En cuanto la tengamos un poco terminada Iré avanzando Entre episodio y episodio Un poco Si tengo que cambiar decoración Y eso Pues lo hago entre episodio y episodio Que total Así podemos avanzar un poco más En la aventura Y no nos entretenemos tanto con esto Aunque igual El tema de la construcción Chicos A mi me gusta Me agrada Y esta pared La hemos puesto muy Muy mal Vamos a rectificar un poco Porque aquí me sobran bloques De hecho vamos a hacer la pared Puesta aquí Para que la segunda planta Tenga un pelín más de espacio Todo esto chicos Que vamos haciendo Espero que vayáis entendiendo Lo que voy explicando Cuando voy construyendo Muchas veces El tema de la construcción Ya sabéis que es un poquito Digamos personal Y tus ideas A lo mejor Todo el mundo no las ve Pero chicos Yo creo que Más o menos Si que nos entendemos Espero al menos Hay mucha gente Que también ha seguido Dando ideas en los comentarios Yo como siempre Os lo agradezco mucho chicos Porque eso Siempre viene muy bien Lo dicho Lo de que dos cabezas Piensan más que una Y millones de cabezas Piensan más que una O sea Eso está claro La casa la vamos a poner Hasta aquí No voy a hacer más O sea Lo que sería la pared Es esta zonita Y ahí vamos a hacer Ahora Pues a lo mejor También hacemos Algunas divisiones En el tema de De hacer habitaciones Y tal Pero la casa No quiero que sea Mucho más grande Que esto Que yo creo que Es más que suficiente Si que nos falta Dar algunos retoques En la parte de abajo Como poner ventanas Que también hablamos Que las íbamos a poner Y si que tengo pensado Ponerlas O sea Eso seguro Y luego la decoración exterior Que es lo que más tardaremos En el anterior episodio Hubo un suscriptor Vale Por aquí vamos a poner Bueno me da igual Lo vamos Uy madre Que me mato Lo vamos a dejar así Yo creo Hubo un suscriptor Que dejó un comentario Que me dejó un poquito loco Dijo ¿Por qué Gona Tienes Obsidiana En un cofre? Tenemos siete De obsidiana Si no has conseguido Diamante En plan diciendo Como que Estoy haciendo trampas En la serie Chicos Yo normalmente Todo lo que veis Que voy avanzando Y todo esto Lo hago en supervivencia Si lo hiciera En creativo Os lo diría Chicos O sea Yo Que problema hay Si por ejemplo Necesitáramos Yo que se Hacer una construcción Por cierta zona Y Y no se Lo tuviéramos muy complicado O necesitáramos Ver algo muy bien O algo así Y tuviéramos Que ponerlo en creativo Yo Lo primero que haría Seguramente Es Eh Avisaros Y preguntaros Que pues Eh Que os parece Si la casa Que estamos haciendo En el barranco Eh Avanzo un poquito Y le voy poniendo El suelo En creativo Porque va a ser Un poco más fácil Y rápido Yo os lo diría Chicos Yo no tengo ningún problema Eh La obsidiana Que tenemos En esos cofres La conseguimos Creo que en el primer episodio O en el segundo Explorando villas Chicos Yo no he puesto Ningún material Ni nada así Como os digo Os lo diría Así que por eso No os preocupéis Chicos Yo en principio Veo mucho más divertido Hacer todo en supervivencia Al menos Como os digo De momento A no ser que sean Un caso extremo De Bueno O incluso Para ahorrar tiempo En la serie Poner materiales Podría ser También bueno Pero en principio Yo lo he hecho A mano chicos Supervivencia Y ya está Si en algún caso Como os digo Lo necesitamos en el futuro Pues Os lo diré Por aquí Hay una oscuridad Tremendísima Así que vamos a empezar A iluminar Toda esta planta Quiero terminar esto hoy Incluso Si nos da tiempo Empezar a hacer un poco Granjitas de animales Ya que por ahí Van saliendo un montón De animales Y por aquí Vamos a bajar Y vamos a dormir En plan rápido Sobre todo también Por temas de luces Ya que Digamos que con luces Vamos a ver Un poquito mejor Para la construcción Aunque no tenemos Que hacer nada Muy muy detallado Pero Vale Tengo un cerdo en casa Hola señor cerdo Como te va la vida Quieres ver la casa Muy bonita está quedando No te digo más Señor cerdo Aunque hay que hacerle Algunos retoques Que en cada instante Me voy fijando En retoques Que se le podrían añadir A la casa Pero bueno Como os digo chicos Si voy cambiando algo De la decoración Entre episodio y episodio Os lo iré comentando Aunque no lo hagamos En el episodio Si que os lo iré diciendo Como veis aquí Pues lo único Que hemos avanzado Es el tema de las escaleras Y esto lo vamos a terminar Pero ya Si que voy a poner igual Los rebordes Como los hicimos En la planta baja Con escaleras Espero que me de la madera Lo suficiente Como para hacer todo esto Y vamos a colocar Lo de las ventanas Las ventanas Chicos Van a ser un poco raras Porque como sabéis O sea La idea principal De la casa Era que estuviera en la montaña Y que desde fuera No se viera Pero He pensado Que quizás Aunque esté más o menos Toda la casa oculta El cerdito ha venido aquí Con nosotros Que quiere comer madera Toma Uno de madera Saciate señor Toma madera Come Come cerdo Come No quiere madera Vale No se Es que no se porque me sigue Normalmente solo Solo nos siguen Cuando les damos comida Y ahora Pues tengo madera en la mano Bien Vamos a por unos cuantos bloques más El cerdo no ha querido Nada De comer Pues nada Ahí te quedas señor No me mires así Por cierto Este texture pack Yo digo que los cerdos Tienen los ojos muy pequeños Pero aparte genial De hecho Estamos utilizando El natural texture pack En la aventura Chicos De momento Porque me está gustando Bastante para supervivencia Espero que a vosotros También os guste Y además me gusta mucho Como queda La casa de madera Con este texture pack Y por eso lo estamos Utilizando un poquito más Espero que os guste Simplemente chicos Vale Vamos a seguir Pero voy a hacer Una escalerita por aquí La altura Queda espacioso Lo único que ahora si Con tanto muro Se ve Como un poco claustrofóbico Ahora en cuanto Demos un poco de espacio A ventanas Lo haremos un poco mejor Y como os decía Aunque pongamos La decoración exterior De la montaña Para que no se vea nada Igualmente Si que podíamos Hacer digamos Unos pequeños huecos En la montaña Para que se vean Las ventanas Para que Para que Digamos que en la zona De ventanas Entre luz Que es lo interesante Y que podamos ver La parte exterior Si por ejemplo Hacemos esos huecos ¿Se verán las ventanas Por fuera? Si se verán las ventanas Pero creo que en principio Da igual Si es una montaña Con ventanas Tampoco va a pasar nada Y queda igual También así Semioculto Digamos Por lo tanto Yo creo que Dará lo mismo Ahora os comento Como vamos a hacer El tema de las ventanas Porque si que también Tengo una idea Para hacerlo así Con escaleras Ahora me da por Decorar mucho Con escaleras Desde las últimas Actualizaciones Que digamos que Las escaleras Están un poco Mejor hechas y tal Para decoración Me gustan un montón Ya habéis visto Los rebordes Que hicimos abajo Y ahora vamos a ponerlos Seguramente que también Por aquí Así que Vamos avanzando Poquito a poco Cuando voy en lateral Chicos Y paso por encima De la antorcha Hay veces que no Coloco el bloque O sea Esto es un cachón De in Pero como veis Lo he dejado muy preparado Toda esta zona ya Para terminarlo Para darle el último retoque A mi lo de Echar unos cuantos episodios En hacer una buena casa En la aventura Me parece una buena idea Chicos Espero que simplemente os guste A mi el tema de la construcción Me divierte mucho De minecraft Es una de las cosas Que también más me gusta Porque es muy libre ¿No? Podemos dar las decoraciones O hacer lo que nosotros queramos Y eso al fin y al cabo Para mi es la esencia De minecraft ¿No? El hacer lo que queramos Si hacemos supervivencia Pues mira Te puedes tirar dos o tres días Haciendo la casa de tu vida Y luego morir de repente Porque esto es hardcore 360 Y ya sabéis que es a una vida Pues me da igual chicos Así os lo digo Si podemos hacer la mega casa Del milenio Y disfrutar haciéndola Que es lo que estoy haciendo Me da igual si luego De repente Pues morimos Y ya está O sea me daría igual chicos Es así O sea seguramente Que corramos más peligro Cuando vayamos avanzando La aventura Pero como os digo No hay ningún tipo de problema Y ahora sí Vamos a cambiar el suelo Y vamos a dar los últimos toques Esto rapidito Lo bueno de haber hecho El falso techo Es que por aquí Lo tenemos un poco más fácil Para quitar todo esto Y poner el suelo Si hubiéramos hecho El otro techo junto a este La verdad que sería Un poco más complicado Quitar todo esto Pero como veis chicos Esto va a ser bastante fácil Para nosotros Simplemente vamos a quitar bloques Y los vamos poniendo Muy sencillo chicos Estamos Madre mía El maldito cerdo Me ha dado un sustillo Cerdito Vete de aquí Anda Un poquito Vete por ahí A dar una vuelta Hombre Déjame un poco en paz Que estoy terminando la casa Vamos a tener que ponerle nombre Al cerdo No No me quiero encariñar De los cerdos Que luego mueren Y los pasas mal Es como El cerdito valiente Alguien no ha visto La película Del cerdito valiente Dejármelo en los comentarios Chicos En serio No la has visto Babe El cerdito valiente Se llamaba Creo Chicos Increíble Fijaros el falso techo De hecho por aquí Pusimos un poco de iluminación Para que no se generaran enemigos Pero en principio Tampoco nos vamos a molestar Ahora en mirar eso Como os digo Ese hueco Solo lo utilizaremos En el caso de que De que lo necesitemos Para hacer algo De piedra roja O esas cosas Que yo creo que lo haremos En mi cabeza Tengo la idea Pero por qué me sigue este cerdo Está enamorado Está enamorado de mí Sé que soy un poco cerdo Pero cerdo ¿Qué pasa? No hay cerdas Por aquí Y me empuja O sea Y vacilando el cerdo Vacilando Vacilando En serio La peli de Babe Cerdito valiente Creo que es una de las películas De mi infancia Que más he visto O sea Era un cerdo Que hablaba Era un cerdo Ovejuno O sea ¿Por qué un cerdo Termina Termina O sea No sé Guiando ovejas O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí O sea Los guionistas De esa película O sea ¿Cómo lo hicieron? O sea ¿Por qué un perro De estos Ovejuno De los que mueven las ovejas? Ya me entendéis chicos Yo a veces me invento Las palabras Ovejuno Seguramente que tiene otro nombre Pero yo le digo Ovejuno Porque mueve las ovejas ¿Cómo un cerdo puede mover ovejas? O sea No sé cómo se le ocurrió A la persona Pero normal que la peli triunfara Porque era tan rara Que la gente dijo ¿Pero what the fuck? ¿Cómo puede haber un cerdo ovejuno? Se quedaron todos locos Y ahora el cerdo ha desaparecido Genial Vale Mira De hecho Por aquí hay un hueco Que vamos a tapar Que eso daba al exterior Pero bueno Como os digo La decoración exterior Ya la iremos haciendo No sé que se fumaron Los guionistas No voy a decir que consumieron drogas Porque Puede que no las consumieran Pero Para hacer una película Sobre un cerdo Que habla Y que es ovejuno Pues Hay que tener mucha imaginación Chicos ¿Las drogas fomentan la imaginación? No Las drogas son malas Chicos Aquí Gona Echándote Charlas de padre No toméis drogas Chicos No toméis drogas Las drogas son Muy malas En serio No es por nada Chicos Pero no hay que consumir Demasiadas drogas Bien chicos Seguimos Ya tenemos el suelo Casi Lo tengo En cuanto tengamos esto Hacemos lo de las escaleras Y terminado Y lo vamos a dejar así Un tiempo Hasta que podamos hacer Toda la decoración de lana Que quiero hacer Que incluso A lo mejor En determinadas zonas De De las paredes Podríamos poner un poquito de lana O decoración en los techos Incluso Se me están ocurriendo Alguna que otra idea Los bloques que han caído Por ahí de tierra Los vamos a dejar ahí Porque sí Porque tengo millones de bloques Abajo en los cofres Y de hecho Cuando estaba vaciando La montaña Esta parte de arriba He tirado un montón De bloques por ahí Porque ¿Para qué quiero tantos bloques De tierra? O sea No creo que hagamos Una mansión de tierra Y he tirado bloques Porque es que ya no me entraban No voy a hacer cofres Para guardar bloques de tierra Así os lo digo Chicos Si los bloques de tierra Están en todos lados No sé ¿Para qué querría yo eso? Vaya Vale Ahí está Bien Terminado 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 Y ya vais viendo Chicos Como queda Como os digo Un poco claustrofóbico Así sin ventanas Y todo muy cerrado Pero Incluso podríamos hacer Una especie de balcón En la zona superior Lo pensaré Bien Vamos a hacer escaleras Y vamos a comerme un pan Vamos a comerme un pan A comer un pan Y el cerdito ha desaparecido Chicos No sé si le he matado Finalmente Espero que no Babe El cerdito valiente El cerdo vejuno Vamos a coger unos cuantos Bloquecitos más De hecho Tengo algunas escaleras hechas Que nos sobraron por ahí Y voy a hacer unas cuantas más ¿Por qué no? Porque ya sabéis que se gastan Y total Si Nos sobran Los podemos utilizar Para otras casas O lo que sea Bueno ya está No más No más Tres slots de 64 Creo que será Suficiente También he pensado En poner por ejemplo Por aquí En la zona de escaleras Para decorar un poco más Ya en plan Ya ahí Bueno Forzando un poco la decoración Pero no quiero poner mucho En la zona de escaleras Creo que lo bueno sería Que fuera simple En el techo de arriba De arriba Sí Sí que vamos a poner bloques Por aquí para decorar Todo esto Ahora no llego ahí No llego a la esquina Ahí está Está muy alto el techo Pero esto Yo siempre opino O siempre he opinado Que Los techos altos son buenos Porque dan espacio Te da sensación de espacio Dentro de la propia casa Así que esto siempre Siempre es bueno Y ya fijaros chicos Los rebordes Le dan un toque diferente A la casa O sea Fíjate que tontería De poner ahí un rebordito En las esquinas Pero normalmente No estamos acostumbrados A ver ese tipo de rebordes En los techos Ni en los suelos Y queda bastante guay De hecho El suelo de la segunda planta Lo podríamos haber hecho con losas Y luego poner escaleras Como hicimos en En la otra planta Pero En principio No lo vamos a hacer así Lo voy a dejar con bloquecitos La decoración va a quedar así Como veis Este muro Es un poco más corto Esto lo he hecho a posta Como veis Esta pared es un poco más amplia Pero es para que Esto son teorías extrañas Y lógicas Ridículas de Gona Cuando entras Como esta pared es más Más gran O sea Un poco más larga Siempre te va a dar la tendencia Como a mirar a la derecha Y aquí es donde Vamos a tener La sala principal De la segunda planta Esto es una teoría Y aquí seguramente Que dejemos todos los objetos Rollo almacén ¿Qué os parece la idea De la pared más corta Y la pared más larga? Aunque es un bloque Pero fijaros chicos ¿Hacia qué lado giraríais? Dímelo Dímelo en los comentarios ¿Hacia qué lado girarías? Si vienes por aquí Yo giraría a la derecha O miraría antes a la derecha No girar girar Pero si miraría antes a la derecha Bueno Teorías absurdas Tenemos la decoración por ahí Y si que podríamos hacer Un poco de decoración Con escaleras aquí Pero Al no ser el suelo de losas No va a quedar tan bien Por lo tanto No lo vamos a poner yo creo Incluso había pensado Que en vez de Utilizar escaleras Para la decoración esta De la segunda planta Podríamos usar losas Esto parecen losas En realidad Puesto justamente Donde está la pared Y por lo tanto Ah bueno no Mira 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 Vamos a hacer otra cosa chicos En vez de Poner las escaleras Justamente ahí Las vamos a poner aquí Vamos a ver Que tal queda esto chicos No Pero no me gusta Porque va a quedar A la sombra del otro bloque No Vamos a poner losas Vamos a poner losas Chicos ahí A ver Bloquecitos por aquí Y ahora también vamos a tener Que fabricar unas lositas Vamos a poner las losas También así A modo decorativo Yo creo que también Quedará bien Para que sea pues un poco Como la estética De esta primera planta Aquí lo de las losas Se nos hizo un poco Más fácil Desde noche Dormimos Y vamos completando Esto chicos La casa va a quedar genial Va muy bien De hecho en el horno Ya dejé quemándose Unos cristales Para que Ya veamos un poco Lo de las ventanas ahora En cuanto haga lo de las losas Lo vemos Vale A ver En principio Vamos a hacer lositas De De madera de jungla Unas cuantas Vamos a ver Que tal quedaría esto No me termina de convencer Pero vamos a verlo Igualmente Aunque la zona de abajo Haya rebordes en el suelo No tiene por qué Tenerlos esta zona de arriba De hecho así No me disgusta tampoco Pero bueno Se podrían poner unas lositas así A modo decorativo Igual no en todas las zonas Podríamos ponerlo así En zonas señaladas Donde nos apetezca Vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlas por aquí Así la decoración también es diferente Aunque sea La misma casa Vamos a poner por ahí nada más Y en esta zona Que vamos a poner los cofres Que los pondremos aquí Al lado de la pared Pues no hace falta decoración ¿No? Yo creo que está bien El reborde queda bastante chulo Lo único que hay en esquina Claro Queda un poquito Extraño Incluso podríamos poner un poco más por aquí Hasta esta zona Por ejemplo Para que se vea Digamos La pequeña habitación aquí Decorada así Luego igual A lo mejor Dividimos las habitaciones Aunque me gusta así abierto Me gusta bastante Pero bueno Queda Queda chulo Lo podríamos poner Justamente hasta aquí De hecho Vamos a poner hasta aquí Justo hasta donde está El tabique De madera Vale Me gusta Perfecto chicos Entonces Esto lo tenemos Más o menos decorado Ahora solo nos faltaría Hacerlo de las ventanas Y os voy a explicar La idea que tengo De las ventanas Con las escaleras Y como lo podemos hacer Por fuera Va a estar difícil Subirse por ahí Por la montaña Pero tengo un montón De bloques de guijarro Que vamos a aprovechar Vale Voy a coger Los bloques de cristal Y los vamos a hacer paneles ¿Vale? Para aprovechar a tope el cristal De momento tampoco Habíamos recogido Muchos bloques de arena Y por lo tanto Pues En principio Si que Deberíamos hacer puertas También chicos En fin No teníamos muchos bloques De arena Así que vamos a aprovechar Con paneles Las ventanas Porque Prácticamente Me daría lo mismo Poner bloques Que paneles Y por cierto Los paneles De este texture pack También me encantan Y había pensado Por ejemplo En esta zona Poner una buena ventanita Aquí Y por la otra de ahí Lo mismo también A ver Vamos a probar Y vamos a hacer el hueco ¿Vale? Para que lo veáis Chicos En esta zona Que no está a nivel Del suelo tampoco Que esto lo vaciaremos Un poco Podría hacer Digamos aquí Una ventanita Las antorchas Y esto temporal Todo Ya sabéis chicos Y aquí En este lado Podríamos poner Todo lo que es el cristal Y ahora veréis La decoración exterior Que le podemos poner Para que quede bonito Con la decoración De la montaña Esto Son semideas Pero fijaros Que bien queda Lo único que obviamente Bueno Además de que esto Da un montón de luz También Tenemos que quitar Lo que son Los bloques exteriores Chicos Para que quede bien Obvio Porque si no Va a quedar un poquito raro Todo esto Lo decoraremos alrededor Pero la zona de la ventana La dejaremos vacía ¿Me entendéis? ¿No? Lo que es la idea O sea Toda esta zona Va a estar llena De bloques de tierra Para que la madera No se vea Pero La zona de la ventana Va a estar vacía Y por lo tanto Para que la decoración Quedase mucho mejor Podríamos hacer Un par de cositas O un par de detalles Alrededor de las ventanas Aunque así también me gustan Os digo chicos Muchas veces Las cosas que son Demasiado complicadas Terminan siendo cargantes Y a lo mejor Una idea simple Nos puede venir mucho mejor Para decorar Y por lo tanto Yo creo Que lo que es la ventana Aquí queda genial O sea Me encanta Este texture pack Chicos Las ventanas Geniales Y en el otro lateral También quería poner otra ventana Todo esto Para que nos dé Desde dentro Una sensación agradable De hecho voy a poner Por aquí una jalera Por ejemplo Para iluminación Y bueno Y como os digo Para no sentir claustrofobia Si miras esa pared Te da buen rollo Te da buen rollo No te da buen rollo Obvio Hay un horno volador Pero esto lo quitaremos Chicos Pero aparte A mi me da mucho más Buen rollo Poder ver por la ventana Por aquí Que ver toda la pared De madera Esto yo creo que es obvio Vale Vamos a colocar todo esto A ver De cuanto lo he puesto De cuatro De largo Yo creo que esto es lo mismo Cuatro Dos y dos A esa altura Vamos a ver como va quedando Vale Por aquí Y Otro poquito Por aquí Esto tiene cuatro Es el mismo tamaño Y más o menos Está a la misma altura No sé si la parece Es igual de ancha Pero yo creo que sí Más o menos Bien Ahora sí Una vez hecha esa ventana Esta sí que no impide El paso a nada Yo creo No hay bloques en medio Vamos a mirarlo igual No Esto está sobreflotando Y ahora sí Vamos a poner las ventanas De la zona superior Y ya está Chicos Terminado Completamente todo Lo único que nos quedaría Sería cambiar algunos materiales Por lana y otras cosas Si nos gusta el cambio Pero así de madera También me agrada bastante Sí que quería hacer Una ventanita aquí Porque es la que Es la zona A la que va a dar A donde haremos El resto de construcciones De granjas y eso Porque los vamos a hacer Aquí delante Y aquí un buen ventanal Podría ser bastante chulo Además de que En la montaña Cuando la mires Quedará bien Y esto lo vamos a poner A ver Hay dos bloques por ahí Y dos por aquí Vale Pues un ventanal gigante Así podemos ver Toda la zona Y aquí dejaremos Lo que es la cama En plan dormitorio y tal Me gusta Chicos Me gusta como va quedando Y por dentro muy bien O sea Esta vez sí que no lo hemos Currado La casa está genial Perfecto Fijaros que ventanal Además con la losa Pum De casualidad Podemos ver absolutamente todo Me encantan los cristales transparentes Y ya por decorar un poquito más En plan detallín Detallín Podríamos hacer aquí Una mini ventana De dos por dos Por ejemplo Para ver la parte de atrás De la casa Y ya está No creo que vayamos a poner Muchas más ventanas Poner demasiadas ventanas Tampoco es bueno Pero fijaros Da una sensación Como más libre Incluso en esta pared Sí que podíamos hacer Un poquito más De ventanas Pero no sé si será demasiado Quedará muy cargado De ventana Voy a hacer Otro ventanal En vez de poner Es que no sé Cuando veo una pared tan larga Me dan ganas Como de hacer dos ventanas Pero voy a hacer Como hemos hecho en ese lateral Y voy a poner Otro ventanal Para que Parezca que hay menos ventanas Que es que Excesivas ventanas Tampoco me gusta chicos Pero sí que es verdad Que va a dar buen rollo Sobre todo a la hora de subir Que fijaros Justamente Subimos Y voilà Tenemos aquí un ventanal Alucinante Bien esto me gusta Me gusta como va quedando chicos Espero que os vaya molando eh Ya sabéis Si tenéis alguna idea O algún retoque A estas decoraciones Que estamos haciendo Y todo esto Pues genial Madre mía Que iluminación eh Como ha cambiado la cosa Y mucha sensación Como de libertad Dentro de la casa Mucho más que antes Y fijaros Nada más entras Ventana Que te comes por aquí Además que Tenemos visualizadas Todas las zonas Prácticamente Hombre Hacer otra ventana aquí Ya no Ya no vamos a hacer más Pero me gusta Me gusta chicos La casa completamente terminada Justo acabamos de terminar Ahora mismo Si que nos falta algún detalle Como mover los cofres Y esas cosas Pero lo haréis Seguramente que lo pongamos En esta zona Porque me gusta Es como un rinconcito Si os ha gustado Este capítulo De hardcore 360 Si habéis llegado hasta aquí Seguramente es que sí Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos muy prontito Espero con nuevos episodios De hardcore 360 Vamos a seguir haciendo cositas Nos vemos muy pronto Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Come in Life Para mí es loco Swangs